En la primera protesta en Chile del 2020, decenas de miles de personas tomaron el centro de la capital para mostrar que la revuelta contra la desigualdad sigue viva después de 11 semanas desde su inicio. Después de que la celebración del Año Nuevo reuniera a miles de chilenos en la Plaza Italia, este viernes 3 de diciembre los manifestantes fueron más todavía y demostraron que pese al calor del verano austral y las fechas estivales, las demandas ciudadanas por mejor salud, pensiones o educación no están de vacaciones. En ese sentido, Guillermo Astete, un ciudadano que protestaba, señaló que espera que en este nuevo año la gente siga luchando por las reformas que consideran necesarias en los servicios básicos. Blanca Tam, una enfermera de geriatría que participó en la protesta, explicó que para el 2020 lo que quiere es que el gobierno abra los oídos y escucha al pueblo que se manifiesta desde el pasado 18 de octubre. El Estatal Instituto Nacional de Derechos Humanos confirmó en su último balance que al menos hay 3.583 personas heridas en el marco del estallido social, de ellas 2.050 por disparos de algún tipo efectuado por fuerzas del Estado, mientras que 359 recibieron heridas oculares. Los detenidos ascienden en más de dos meses de protestas a 9.589, según constató el organismo, que ha denunciado 1.549 vulneraciones a los derechos humanos.